La Iglesia de San Carlos La hoy península de San Carlos está ubicada en la parte norte del lago de Maracay. Hay dos formas de llegar a ella, vía lacustre y vía terrestre. Lacustre desde Maracaibo o desde el Moján. Se toman pequeñas embarcaciones con motor fuera de borda que hacen el traslado desde el Moján al muelle del Caño. Unos 40 minutos. Y terrestre desde Caimarechico. A través de la orilla de la playa son 20 kilómetros que hay. Con la baja marea se utiliza para hacer el transporte de aquí hasta Caimarechico por tierra. La baja marea, seis horas baja. Empieza a subir, da seis horas subiendo. Seis horas llenas y seis horas bajando. Son las 24 horas del día. San Carlos es una península enclavada al norte de Maracaibo, al este de Toas, al oeste de Zapara. Todavía esto se le llama isla. Esto es península. Sin embargo, en todos los panfletos que sacan por allá, isla de San Carlos, isla de no, no, no. Anteriormente San Carlos era una isla, pero la separaba del municipio Páez, el caño de Páez. A ese caño lo sedimentó la arena y unía San Carlos con el municipio Páez. Por eso es que hoy en día podemos llegar hasta acá por vía terrestre. Ese caño se tapó. Entonces todo el sedimento que iba recogiendo por ahí se le iba echando, se le iba echando y hasta que se cegó el caño. Ahora no somos isla, somos península. Ese muro y eso lo hicieron por allí en el 52, 53, 54, por allí, cuando hicieron el tragado para que el barco saliera directo. El canal de navegación fue construido entre los años 54 y 56 y en el gobierno de Marco Pérez Jiménez. Entonces se hace la península de San Carlos. La playa de Nazaré, playa donde te vi, hermosa ranchería donde te conocí. Es un puerto bañado de alegría, donde está el alma mía de esta tierra tan bella. Es un puerto bañado de alegría, es un puerto bañado de alegría, es un puerto bañado de alegría. Es un puerto bañado de alegría, es un puerto bañado de alegría, es un puerto bañado de alegría. Fue el tomara con pozo de palmera, tú recibes los rujos en el palmar. Contemplando tu típica ribera, el viajero que espera la brisa en el palmar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a matar los indios, a despojarlos, a violarlos, aquí mismo, aquí. ¿Quiénes fueron esos? Los Añú. Eso fue lo que, yo diría que eso fue lo que pararon los platos rotos. Fue en el siglo XVI cuando los españoles construyen un pequeño fortín de madera defendido por 12 soldados y un oficial para evitar que los piratas de la época entraran al lago y saquearan a Maracay. Ahí dice, antes volado que es el rendido. Eso nos habla de la fuerza que tenían los habitantes de esta isla para enfrentarse a cualquier eventualidad. Es decir, ellos preferían morir que rendirse, jamás se rendían. Aquí cuando llegaron los colonizadores, los primeros que consiguieron fueron los palafitos. Y ellos vieron que, inclusive ellos narran en la historia que eran gente pacífica, salían a recibirles con presente. Pero ellos más bien aquí, ellos llegaron pues con otras intenciones. Venían llenos de ira, de rabia, con cosas, no sé, con acabar. Y eso fue lo que pasó aquí. Sí deberíamos retomar lo nuestro. Por ejemplo, darle valor a lo nuestro. Hablarle a nuestros hijos, quién fue el cacique Nigales. Él se hizo reverde por la tiranía que tenía el imperio aquí. Y de alguna manera él se la vengaba. Y ellos lo veían como tirano, como pirata. Pero eso no es lo que fue ese gran cacique. Yo lo admiro y además me siento orgulloso porque por mis venas corre la sangre también del cacique Nigales. En esta habitación hay un retrato del pirata Henry Morgan. ¿En esta habitación? Hay un retrato del pirata Henry Morgan. Ese fue uno de los piratas que atacó esta zona. Era considerado el pirata más sanguinario de la historia. Lo llamaban el terror del Caribe. Porque él arrasaba con todo a su paso. Con mujeres, alimentos y riquezas. El pirata Morgan, por donde pasaba, no dejaba a este humano. Con su espada lo picaba y le arrancaba el corazón y se lo comía. Se lo comía. Y fue considerado el pirata más sanguinario porque cuenta que como parte de tortura, a sus prisioneros los atravesaba con un sabio para matarlos. Y ya cuando eso no le parecía gracioso, le sacaba el corazón y se los devoraba. O sea, se comían los corazones de los prisioneros. Por eso fue considerado el pirata más sanguinario de la historia. Pero él nunca llegó al castillo. O sea, nunca pisó las piernas ni a la que se encarga. Él sacó Maracaibo en 1669. ¿1600 qué? Él sacó Maracaibo en 1669. O sea, 10 años antes de construir el núcleo central. Había acá, en este mismo lugar, un pequeño fortín hecho completamente de madera. Ese pequeño fortín le tocaba hacerle frente a los ataques piratas. Él atacó al fortín y logró incendiarlo. Ahí es donde él logra pasar a Maracaibo. Y debido a ese saqueo, es que el gobernador de la provincia, don Jorge Madureira, se había obligado a pedir ayuda al reino español. Y el rey Carlos II es el que ordenó la fortificación. Por eso los primeros habitantes fueron los españoles. Porque como el rey Carlos II fue el que dio el dinero para que se construyera, ellos fueron los primeros habitantes. Las personas que habitamos en San Carlos solamente somos dueños de las bieneschurías. Porque es que San Carlos, en una época, fue de propiedad particular. Hasta en el 1943, siendo su dueño, un señor natural de Isla de Toa, llamado Rafael Espina Ojeda, se lo vende al Ministerio de Agricultura y Cría para esa época, por la cantidad de 15.000 bolívares. Este a su vez, en el 1943, se lo vende a la nación. Yo creo que ya este es el último reducto que está quedando en el solia. Donde la gente se conserva un poquito sana todavía. Este es el último reducto, porque en otras partes es peligroso. Los habitantes, hay mayor habitante, ahorita hay unos 3.700 habitantes. Aquí no hay atraco, aquí no hay sicariato, aquí no hay secuestro. Aquí se vive de lo mejor. Con todos los problemas que tenemos, con todos los problemas que padecemos, que con otros pueblos son muy pocos, se viven muy bien. Muy bien. Esto es grave. La playa de La Friese, la playa de La Friese, la playa de San Cala. La playa, el turismo, que viene mucho. El Zulia no tiene unas playas como las tiene esto, ni un sitio mejor que esto. Se siente más alegre cuando hay un montón de gente. Porque no todas las semanas son iguales. Porque a veces hay dos, tres semanas que no viene nadie. Pero de repente te llega el grupo. Alcalo sigue representando el mayor potencial turístico del estado de Zulia. Por sus atractivos naturales. Poseemos esa joya arquitectónica que es el Castillo de San Carlos. Poseemos las únicas aguas no contaminadas del lago de Maracay. Todavía no se ha logrado crear la estructura suficiente para que se desarrolle como tal. Hace falta mayor estructura y muchas otras situaciones que se agrupan para impedir que hasta el momento San Carlos se desarrolle como lo que debe ser. El gran potencial turístico de Zulia. El que tenga la petaca más bonita. El que tenga la petaca más bonita. Uno me ganó una petaca que yo no tenía más gilas. Y el coño me ganó por... ¿No pongo mucho? Por cinco dedos. Seguro. Y me ganó por ese pedazo nomás. Estábamos más lejos que él. Poniendo en la bolsa, le tenés que picarle esto, esto, esto y después ponerle el nylon, ponerle el rabo. Tarda más o menos. Y media hora no se tarda, como veinte minutos por ahí, haciendo una petaca. Pero que esto esté derechito aquí, le ponen el otro aquí y se lo bajó. Cuando ya estamos aburridos, hacemos. El carnaval, el carnaval no lo ponemos a picar. No ponemos, no ponemos dos con él. Ahí le ponemos, nojillas de rabo. Si se pica, si se pica, vamos a ponerle esta petaca y si se me va yo no corro, le quedo ahí. Y si yo llevo primero que ellos, me quedo a mí todavía. Ese día se le picaron como cuatro. A mí también se me picó y pensaron al corrector. Hombre, amarramos bolsas, ¿no? Se las metemos ahí. A lo que yo voy a subir, a lo que yo voy a subir. A veces de él no la soltamos todo el hilo y le ponemos uno. A veces se revienta cuando viene. Es que vaya porque hayan casado. Muy bien hasta el techo. Ahí, vamos, vamos. Lo pego. Allá van los jundas. El papelito. Ya, la vamos a bajar A los pájaros que están por ahí por la orilla de la playa A eso les tiramos a pegar con nada, pero no les pegamos Ramo Chacín era el que cuidaba el castillo Yo estuve aquí en esta fortaleza, del 60 hasta el 60 y... Casi hasta el 63 de Valvero, aquí en esta fortaleza Dos años y medio estuve yo aquí El patio central está rodeado por 15 ambientes Que eran las habitaciones de los militares, es decir, los dormitorios que utilizaban los militares Este cuarto lo utilizaron, yo lo hice el ejército Para cantina y barbería a la vez Aquí había dos sillas de barbería, yo era Valvero aquí Y en ese tiempo habían como 80, 90, 100 soldaditos muchachos Que venían a prestar servicio militar aquí en esta fortaleza Yo permanecí aquí y ve la ordenanza Donde yo vivía A las 6 de la mañana me venía a comer acá Si habían soldaditos aquí que estaban un poco mechujos Yo les pasaba la... se utilizaba la maquinita esa que había de manos antes Y si habían 10, bueno 10 les cortaba el pelo y... Pero yo tenía que quedarme aquí hasta las 6 de la tarde, cumplir mi horario y... El castillo, la forma que tiene es una estrella Acá podemos ver que tiene forma de estrella Para dar la forma de estrella duraron 104 años Porque lo construyeron en dos etapas La primera etapa, núcleo central, que es la parte del centro Que es lo que estamos recorriendo, el núcleo central Como ya les dije, lo hicieron para defender a Maracaibo en los ataques piratas Por eso lo situaron en este lugar Estaba protegiendo la única entrada que tiene el mar Caribe Que conduce hacia el lago de Maracaibo O sea que todos los barcos, todas las embarcaciones tenían que pasar por el frente de él 100 años después, construyeron las dependencias militares Que es esta parte en gris Como podemos ver, es lo que le termina de dar la forma estrella Las dependencias militares son los calabozos Toda esta parte en gris es un calabozo Esto fue el escudo de protección Si atacaban al castillo, los primeros que morir eran los presos Ellos eran la carne de cañón a los ataques piratas Como podemos ver, las dos etapas no tienen ninguna conexión O sea que nosotros para ir a visitar los calabozos Tenemos que salir del núcleo central O sea que no tienen ninguna entrada Ellos los hicieron totalmente separados Para que los presos no tuvieran ningún contacto con ellos Primero trabajé como balbero aquí en esta fortaleza del 61 hasta el 63 Luego vino la vigilancia del 80 al 83 Tenían presos acá, tres tipos de presos Presos políticos, asesinos y violadores y vagos y malientes Los vagos y malientes eran los que estaban por robo Ellos estuvieron acá hasta la fecha de su abandono que fue en 1963 Hasta ese año hubieron militares acá en el castillo Ellos fueron los que decidieron dejarlo abandonado en ese año Al abuelo mío lo metieron, tiene 85 años Lo metieron preso, al papá del abuelo mío lo metieron preso en el castillo Esta es la parte que le terminara la forma de estrella O sea la presión era el papá que le terminara la forma de estrella Pero esta parte de acá también se utilizaba como calabozo O sea que en toda esta zona habían presos Había momentos que yo llegaba a la puerta de prevención A la puerta principal Y bueno a mí se me engrifaba a veces el pelo Y yo no podía abrir, yo no abría el candado sino que me devolvía pues Lo único que decía yo, bueno si no quieren que pase no pase pues A veces venía, estaba tranquilo aquí Yo un chinchorrito a veces lo guindaba en los horcones Me acostaba ahí, me iba en la tardecita Pero así que yo hubiera visto algo, sentir algo malo, hacer nada Nunca lo llegué a sentir A veces me daba recelo porque yo sé que aquí hay, aquí están ellos, aquí hay espíritu Se oyen voces cuando las matan, que no matan las personas Se oyen y dicen ¡ay, ay! Esto fue prisión Esto se convierte en calabozo prisión desde Castro Y en la gobernación de Juan Vicente Gómez Eso fue peor A mí me contaba mi abuela unas anécdotas que aquí había Ellos lo llamaban un toro de bronce El toro de bronce que ellos decían era como especie de una caja de hierro Que tenían aquí supuestamente Y ahí metían a los precios y le prendían leña por los lados Y todo lo que eso se iba calentando También cuentan que escuchan de acá dentro del castillo muchos ruidos Como gritos, llantos, lamentos, rodajes de cadena Supongo que sí porque acá murió mucha gente Y más que todo torturada La mano de obra del castillo fueron los esclavos de África El primer lote que trajeron fue de 400 Ellos eran obligados a trabajar día y noche Y los alimentaban nada más con agua y pan Ese era el alimento que a ellos les daban Y en algunas ocasiones les daban ajo para que no se deshidrataran Y al morirse no se molestaban en hacer excavaciones para enterrarlos Los utilizaban como relleno en las mismas paredes Históricamente, históricamente, la fortaleza Lo más histórico Supuestamente que hay en el Zule Supuestamente Porque esta fue la llave Esta fue la llave donde se cerró la independencia de Venezuela No fue Cacemorales en Maracaibo No fue Punta de Palma, no fue Santa Rosa, no fue el Hotel del Lago Sino esto fue la llave para cerrar la independencia nuestra ¡Gracias! Muchas gracias mamá No sé de nuevo Muchas gracias Seamos la orden que les vaya a ver Muchas gracias Gracias Lo mismo que aquí Nosotros asortamos de la mañana a las 7, 6 de la mañana ¡El hambre de una cosa terica! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Esto lo hacemos nosotros cada 15 días. Le mantenemos esto limpio. Eso es una cacimba, lo que le dicen. Hacen un hueco para que se cargue agua. Y lo hacen diferente que un pozo. Lo hacen más ancho. Más largo. Y al tanto más agua los chiboyes. Un pozo no, porque es un pozo diferente. Es una pipa que meten y ya eso lo tapan. Sí, aquí los animales se mantienen más que todo por el agua. Porque tienen sus bebederos. Porque el pasto lo consiguen por donde quiera. Pero el agua es la que es un poco más dificultosa. Y más cuando hay invierno. En verano. Cuando hay invierno bueno, beben en cualquier sitio. Cada granjero aquí tiene LH1 o dos pozos a sus animales. Por el fin de que no se vayan para otros sitios más lejanos a beber. Muy bien. Porque muchas veces salen errantes por ahí sin conocer los sitios y se pierden. No. 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 ¡Mamilio! ¡Mamilio! ¿Esto era manglar? Todo esto era manglar. ¿Ese era nivel? ¿Todo esos palos que se ven ahí? Esos palos. Esos palos secos son de mangro. ¿Ese no son de cujín? Todo este. Este es el comienzo. Pero donde está la parte más devastada es aquí. Monta allá abajo. Ahora imagínate, si eso está acabando con el manglar. ¿Cuántas especies nos están acabando allí también? Eso va para adentro del manglar. Va entrando, monte adentro. Y eso lo va cegando y esto solamente es el comienzo. Donde hay más devastación es para allá. Esta es una zona que está abierta. Esta zona de aquí. Está abierta. ¿Por qué está abierta? Porque no hay la contaminación del desperdicio del canal para que se lo tiren al manglar. Por eso el manglar aquí está tumpido todo. Está abierta. Pero para la parte de allá del caño. Pues allá no está abierta. Porque hay la contaminación de la arena que tiraron de para arriba. El manglar, entonces se iban secando todo el manglar. Y se iban secando todo el manglar. Y se iban secando todo. De aquel lado. Y eso es una lata. Pero la mayoría era padre. ¿Se metía el pescado por donde entró allí? Ajá. El mareo mandaba a la... Como la orilla estaba muy cerca de aquí. Se metía el pescado y el camarón. ¿Se criaban? Se criaban. El camarón es grande. Y así mismo allá en Portugal. Sí. Lisas. Y eso va lentamente tragándose esto. Y destruyendo todo. Sí, esto se lo viene tragando de allá. Pero esta es arena. Esta es de la playa. Esta arena. Esto viene de la playa. Claro. Esto antes no era aquí así. Entonces todo esto ha sido a consecuencia de eso. Ajá. ¿Del canal? Del canal. Sí, toda la arena que va arrumándose. Esto ha tenido consecuencia a largo plazo. Ya esto. Esto se va muriendo todo. Esto se lo va tragando esta... Sí. Ahí me dicen los pescadores. Pero vos te habían dado el mínimo hueco de esos manglares. Y digo yo, el hambre. El hambre es una cosa seria. Para venir a buscar siete y ocho kilos de bagres cagones y bagres blancos para... Para hacer medio, un riano. Bastantes veces que me mató a mí el hambre del cañón. Esto no era así, ¿no? No, sí. Así ven. Salvan así como está eso de... Esto es grave. Sí, sí. Esto es grave. Porque no solamente esto acá, sino como usted puede observar. Esas son toneladas y toneladas de médano. Sí. Y eso se va tragando lentamente, lentamente al mangle. Que es un recurso natural. Entonces, la importancia de esto no solamente para nosotros, sino... Fíjense ustedes, si este manglar no fuera así como está con estas... Que no tiene esta... Que la isla no tenga esto, pues. ¿Cómo te creímos que viviera uno con ese arenero? Sí. Porque esto es... Esto es lo que lo protege, el mangle. Y el pueblo o la comunidad se pusiese a hacer canasta con las raíces de los mangles. No pasa nada. En comparación con lo que está haciendo los médanos. Ayúdalo que ya vienen dos. Estas son las raíces que usan para hacer canastas, sí. Sí, sí. Acá las botan el mangle. Acá las pelan. Y abren. Y van tejiendo. Qué fuerte. Sí. Porque lleva aquí adentro el canuto que lleva adentro. Esos son los que usan. Sí, porque esta es pelada. Queda blanquita. Se la pelan y... Se la abren. Y van tejiendo. Se la pelan y... Ya ahora si entramos al caño de la... De la... De la... De la... De la cotona. Qué gente. Por donde he pasado yo no se me olvida nada. Bueno, macho. Y a mí me decía el difunto papá, que él era montuno, nacido aquí. Que ellos se montaban en un burro, como digo yo. Iban hasta sabanetas, hasta sabanetas de Montiel. Por debajo de las matas y no les pegaba un rayo sol ni nada. No, no, no. Por debajo de las matas. Yo llegué a traer leche de Punte Margal. A sabanetas. Y las matas venían así. Ah, sí. Exacto. Y uno tenía que ponerle un burro a los chompines. Esos de gas. De que no sé. Atrás para ir viendo, para ir viendo, porque en el monte no se veía nada. Las matas venían así, ven. Estúpidas. Venía, venía como si fuera, venía dentro de un rancho. Sí, no pasaba solo. Sí, sí. Como un tubo. Y ahora está como un desierto. Sí, señor. Y ahora es un desierto. Desierto. Si es posible darle el mismo curso, lo que yo tenía, hacer un puente, yo no sé qué cosa, ¿no? Pero que la naturaleza siempre tenga su curso natural. No alterársela, porque alterársela hay consecuencias y las consecuencias son esas. Se le hace el recorrido por aquí. El turista que venga. Conocer el cañón. Pero hay que limpiarlo, como decir, y hay que poner el letrero y banderitas y cuestiones de esas. Y le entraste ya por aquí. Que el que viene del Moján, se puede agarre esta ruta, ¿no? Y sale por allá y se puede sacar por la otra boca que tiene allá. Esta es la salida del cañón. Y aquí se ve, y la de todo. Que viva San Benito. Que viva San Benito. Que viva San Benito. El Señor me dio la promesa que yo le hice a él. El salvame, maquetó Dios y San Pedito. Le doy la gracia para ello, no ir a los médicos. Para haberme salvado. Porque yo estaba muerta en esa cama. Yo no era gente, yo fui a uno y regresé otra vez. Le doy la gracia a ellos. Ya hay dan, venido, ya cálelo. Que el licha ya lo mandó. Repite, que no por él lo que venimos a bailar. Una promesa que venimos a bailar. Repite, que no por él lo que venimos a bailar. Que vivas tan mal, que vivas tan mal. Que vivas tan mal. Los caídos negros, ven a ser picados. El señor me dio la gracia a ellos. No me llevo tan mal, que vivas tan mal. No me llevo tan mal. Fue tan mal. No me llevo tan mal. No me llevo tan mal. б ¡Gracias! 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 ¡Gracias!